¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Jesús Grajeda y en esta ocasión les voy a enseñar a encontrar el volumen de estas tres figuras. Vamos a empezar primero con un prisma rectangular, después con un cubo y finalmente con un prisma hexagonal. Así que sin más preámbulo, ¡comenzamos! Para que puedan encontrar el volumen de un prisma es importante que sepan una sola fórmula. La fórmula dice que el volumen es igual al área de la base por la altura. Vamos a escribir entonces esa fórmula y después vamos a deducir las fórmulas para cada uno de estos. Entonces sería el volumen va a ser igual al área de la base que multiplica a la altura. Bueno, esta formulita es la que voy a emplear para poder resolver estos tres. Bien, empezamos primero con el prisma rectangular. Se llama prisma por la forma que tiene y es rectangular puesto que su base es un rectángulo. Y en este caso, este que está aquí, pues sería un prisma pero sería hexagonal, ya que su base es un hexágono. En este caso, este es como si fuera un prisma cuadrangular, pero como tiene los tres lados iguales, entonces le decimos cubo. Este que está aquí es una manera particular de nombrar a un prisma. Bien, entonces vamos a resolver este. Nos dice la fórmula que el volumen es igual al área de la base. En este caso, nuestra base es un rectángulo, entonces sería 5 por 2 sería el área de la base, ¿cierto? Entonces voy poniendo 5 centímetros por 2 centímetros. Y esto lo tengo que multiplicar, recuerden que el asterisco significa multiplicación. Lo tengo que multiplicar por la altura, que en este caso vale 6. Entonces aquí voy a poner 6 centímetros. Por lo tanto, el volumen me quedaría 5 por 2, 10 por 6, 60. Entonces en total tenemos 60. Y aquí tenemos centímetro por centímetro por centímetro, entonces serían centímetros cúbicos. Y en este caso, entonces el volumen de este prisma rectangular será de 60 centímetros cúbicos. Vamos con el siguiente. Vamos a emplear la misma fórmula. Entonces nos quedaría que el volumen es igual al área de la base, entonces también aquí podemos observar que la base sería un cuadrado del lado 3, ¿estamos de acuerdo? Entonces serían 3 centímetros por 3 centímetros y esto por la altura. La altura también vale 3 centímetros, entonces otra vez sería por 3 centímetros. Entonces me quedaría 3 por 3, 9 por 3, 27. Y centímetro por centímetro por centímetro daría centímetros cúbicos. Y este que está aquí ya sería el volumen del cubo. Y ahora vamos con este prisma hexagonal. Este ya está un poquito más complicado. Miren, voy a redibujar a la base que queramos que era un hexágono, ¿verdad? Bueno, no me va a quedar muy bonita que digamos, pero ahí está más o menos. Este que está aquí sería entonces el hexágono que está como la base. De aquí a aquí dice que vale 3 centímetros y dice que cada uno de sus lados vale 8 centímetros. Bien, la fórmula para encontrar el área de la base en un hexágono es área es igual al perímetro por la potema entre 2. Esta fórmula nos da el área de un hexágono. Entonces, si nosotros lo calculamos me quedaría perímetro. Primero, el perímetro sería sumar cada uno de sus lados. Entonces, si este mide 8, entonces estamos pensando que cada uno de esos lados va a medir 8. ¿Estamos de acuerdo? Ya que estamos pensando que eso sería un hexágono regular. ¿Ok? En este caso el problema no lo especifica, entonces lo podemos considerar. Entonces, es como si sumaríamos 8 más 8 más 8 más 8 más 8 y más 8. Es lo mismo que 8 por 6, ¿verdad? Ya que son 6 lados. Entonces, mi perímetro sería 8 por 6, o sea, 48. Y esto lo voy a multiplicar por el apotema. El apotema es la distancia que hay desde la mitad de un lado hasta el centro de la figura. En este caso sería de 3, entonces sería 48 por 3. Y esto lo voy a dividir entre 2. Recuerden, lo que estoy encontrando aquí es simplemente el área de la base, o sea, el área del hexágono que tiene como base ese prisma. Ahora, aquí tendría que hacer 48 por 3 y lo que me dé dividirlo entre 2. Pero una técnica para poderlo hacer muy rápido sería simplemente hacer esta división, o sea, 48 entre 2. Entonces, 48 entre 2 me va a dar 24, y luego hacemos 24 por 3. Y a 24 por 3, pues ya es más fácil, ¿no? 24 por 3 serían 3 por 4, 12. 3 por 2 son 6, y una 7. Entonces, me va a dar 72. Lo cual quiere decir entonces que el área de este hexágono sería de 72 centímetros cuadrados, ya que estamos hablando que eso es un área. Ahora sí, vamos a aplicar la fórmula. La fórmula decía que el volumen es igual al área de la base por la altura. Y el área de la base era 72 centímetros cuadrados. Entonces lo ponemos 72 centímetros cuadrados por la altura que vale 12 centímetros. Bien, voy a hacer la operación por acá. Serían 72 por 12. 2 por 2, 4. 2 por 7, 14. Luego 1 por 2, 2. Y 1 por 7, 7. Daría 4, 6 y 8. Nos dio 864. Entonces, este por este da 864. Y aquí tenemos centímetros cuadrados por centímetros. Esto nos tiene que dar centímetros cúbicos. Y entonces, quiere decir que el volumen de este prisma hexagonal será de 864 centímetros cúbicos. Bien, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido y que les haya gustado. Si les gustó, no olviden suscribirse al canal, recomendárselo a todos sus compañeros y seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos en un siguiente video y nunca olvides, pero nunca olvides que las matemáticas te respaldan. Chao.